Y despierta, vela despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Queremos pastel, y eso escuchaba, era lo que querían, por eso te las tomas como los partos, usted nada más tiene la foto, nada más para que te vean, la foto, así es, para el Facebook, para que te vean allá, hasta los pedidos, donde quieran, se van a estar viendo. La foto, pero acompañada, no tiene invitados, para que la vea este, Toño, que anda bien triste, que está aguitado, se habla que está llorando, cuando está allá su güera va a ganar otra güera ya.